¿Qué es el Instituto Politécnico Nacional de Ciencias Bioquímicas? Una vez que terminé el doctorado, me fui o fui contratada en el Instituto Politécnico Nacional en un campus que está en el estado de Durango, al norte de México. Mira, nosotros hemos estado estudiando en los últimos 10 años poblaciones de origen indígena. Hemos buscado marcadores genéticos para relacionarlos con respuesta y efectos adversos a fármacos. Hasta ahorita nosotros hemos evaluado biomarcadores que ya han sido evaluados en población europea y en otras poblaciones de Norteamérica. Y lo que hemos observado es que estos biomarcadores no son útiles para predecir respuesta a fármacos y eventos adversos en población indígena y mestiza mexicana. Y con todas estas evaluaciones que hemos realizado, pues nos hemos dado cuenta que tenemos que buscar o identificar nuestros propios biomarcadores. Biomarcadores específicos para la población indígena mexicana y para la población mestiza que puedan predecir la respuesta a fármacos, considerando además no solamente la parte genética, sino también la parte de factores ambientales que van a influir en la respuesta a los fármacos. Esa es nuestra recomendación. Otra recomendación que es muy importante es realizar estudios de fármacoepidemiología y de farmacología. Tenemos que saber muy precisamente en estas poblaciones qué fármacos son los que más usan y qué eventos adversos se identifican en esta población para hacer algo más preciso. ¿Qué es lo que más usan y qué es lo que más usan y qué es lo que más usan? Es la medicina que más usan y qué es lo que más usan y qué es lo que más usan y qué es lo que más usan. Y esta va a ser un complemento para tratar enfermedades, por ejemplo, como el cáncer, que puede ser tratado con medicina alopática, u otras enfermedades como la hipertensión, que son enfermedades que actualmente ellos ya sufren, ya cada vez va más en alza enfermedades como la diabetes y la hipertensión. Entonces yo creo que va a ser un complemento a su medicina tradicional. Pues lo importante es que cada población debe ser tratada de manera diferente, que en cada población tenemos que identificar nuestros propios biomarcadores genéticos, porque cada población debe ser tratada diferente ya que tiene sus propias costumbres, sus propios hábitos, tradiciones, que todo esto al final influye en la respuesta a los fármacos y en la predicción a los eventos adversos.